El cese inmediato de la violencia que aterroriza a los nicaragüenses es la principal petición de los legisladores. No solidarizamos con las familias de las víctimas fallecidas durante el intento golpista haciendo un llamado al cese inmediato de la violencia, venga de donde venga, fomentando la tolerancia, el respeto a la propiedad pública y privada y en especial el respeto a la vida. Los integrantes de esta comisión han condenado la clara violación a los derechos humanos en los últimos 60 días. Rechazamos toda acción de violencia, odio, terror, crímenes y delitos cometidos que atentan contra la paz y su restablecimiento, la seguridad ciudadana, la libre circulación y el bienestar común de las familias nicaragüenses. Hechos que violentan los derechos humanos de las personas nacionales y extranjeras que vivimos en Nicaragua. Por lo anterior, los parlamentarios esperan que a la brevedad posible se reinstale la mesa del diálogo nacional. Pablo López, TV Noticias. Pablo López, TV Noticias.